¿Cómo opinás el retiro de Frijo? No sé, yo que lo conozco mucho a Frijo, sé que él ama la música con toda su vida. Creo que solo está pasando por un momento difícil. Y bueno, nada, necesita salir para adelante y que toda la gente que lo quiere lo acompañe. Y ojalá salga adelante, para mí es una bestia, tiene mucho talento. Yo lo quiero mucho, lo conozco desde muy pequeña, desde que tenemos 17 años o menos. Fuimos al colegio juntos, empezamos a rapear juntos, nos pasaron 20.000 cosas juntos. Así que lo que más quiero es verlo bien. Yo también tuve momentos que estuve también muy mal, muy apagado, que no encontraba mi rumbo, mi destino. Y bueno, ahora tiene el mejor momento de mi vida brillando. Entonces yo sé que es posible salir de eso y él es una bestia.